Entonces sería un 3-4 o 2-4 Tokio Vale Por si acaso aviso, aprovecho Mañana como el DLC sale a las 9 de la noche No va a haber Wards Se juega desde las 10, vamos a hacer alguna sala o algo Voy a ir con la sala con las pistas 9 de la noche Vale, dale Avisados Avisados Eso mismo Eso mismo Eso si Si, hay que conocerla No voy a tirarlo a una Wards Que nos tiren todas las pistas nuevas Gracias Hola, buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches Buenas compañeros Gusto saludarlos Buenas noches Vamos Atención Al Estado En el trabajo red Es muy repulsion自己 Saule Y Vale Eso es Lo interesa No, 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 no. Voy 6 y 7 Tienen la azul, la tiran Másil, másil Tengo un bala No hay nada por detrás, ¿quién me vuelve? Lata no ha caído Uy, 6 está bien Ahí van a ver por ahí, suelta suave Voy 8, ha sido útil Va Voy a observarla en el atajo Ok, voy 5 Uy Huy Hay Vuelvo Uy, cuatro Uy, llen de roja, me van a levantar con roja Suyo soy yo Corre, que no. Así me tiran los rojos a mí Uy, voy a ir 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 a la altura Y la estrella, la estrella Sigue el pala no hay ahí Voy a ir polvole 4 4 No siguen con balas Ahí me salió planta de uno de cuatro No, no, no Tengo azul muchachos Tira, tira, tira Me salió tres de rojas Dos Tira bala de siete Y acabo de preguntar que no se hace trick Pásate Dos, seis, siete, nueve Dos No, un subclan Oli de no sé cuánto Oli de Pantos Están ellos arriba Perdón, ¿qué fue puesto? Dos, seis y para atrás Dos, seis, siete, nueve, diez, doce Sí, sí ¿Qué? Pitch, jardín Jardín de pH Jardín de Durán No, un subclan Dos, seis, cuatro, nueve No, un subclan y muy Atrás 9, 9 Me mataron, me mataron Un top 3 Un top 4 Me mataron, me mataron Me mataron 5 Mira, mira Ellos Tengo rayos Tengo rayos Tres sin nada Cuatro sin nada Cuatro sin nada Cuatro No tengo nada Que slammed Main Aquí hayylon Tengo Wachi Tengo Wachi Rayos, en 3 2, 1 rayos Cuidado Wachi, cuidado El top 2 quedo sin nada Y no hayamientos El top 1 devía ver laיצad Wait Yo quiero comprarlo, voy a decir Una, una, una Una, una Cuatro Una, una y la me No, 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 no No, no, no No, pero fue el cambio Y quería ultima traer el mio, entonces no había ustedes Me salió dodge cuatro Buenísimo I know Eh ¿Qué quieren gente? Uno, cuatro, cinco Eh, uno, cuatro ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta correr sin? Ah Ah Kungla Ay, perdón Soy mayo, perdón, perdón No importa Tampoco, a ver, para posiciones que tenemos eso Tampoco es tan desquicio Así que, y no ha salido, así que No pasa nada FDKs Y esto es FD Creo Vale Don P Sadu Po Button P Un 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 Son No, 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 no. Perdón, perdón. Me quedo, me quedo. ¡Mira el de la roja! Perdón, ¿qué? Vamos a subir. Tiro roja, tiro roja. Voy. Voy de izquierda, izquierda. No hay nada. Tomate. Toma. Hola. Voy siete. Voy para arriba. ¿Tiene bomba al primero? Tiene bomba al primero, cuidado. Le mató a él también. Le mató a mí. Hoy, tiran roja, tiran roja. Voy. Voy siete. No, 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 no. Voy seis. ¡Gracias, roja! Ahí ya. No pude. ¡Tienen plátanos, pedo! No, 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 no. Voy cinco. Voy cinco. Tiro, tiro, tiro. Voy en balance. Voy todo el segundo. Me mata, me mata. Voy tercera. Bacio, bacio, cuidado. ¿Puedo hacer mi planta? O no, no, no. Voy seis, voy seis, voy seis. Voy tres, voy roja. Cuidado. Voy a usar mi planta por arriba. En cuanto. Guti, quítale esa roja. Eh, la activa. Sí, activa, activa. Tiene la roja Guti todavía, ¿no? No, ya la veo. Eh, no la veo. Aquí, por izquierda, por izquierda. Aquí, mira. No, 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 no sé. Fue dos. Fue dos. Te juego una J. Te pago una estrella. A ver. Tengo una estrella tres. Tengo dos. Creo que Medi tienen dos. Uso, no se acaso. Chao. Se activa. Pero Rina. Una, 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 una. Seis de nada. Tengo dos, tengo dos. Tengo dos. Tengo dos, tengo dos. 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 Y luego, nueve. Cuarto. 7. 12. 12, 12, 12, 12. 3, 4. Bueno, no fue toda igual. Esta como para mansión. Yess. Yeah, yeah, yeah. Por favor. Algo tradicional. Buena. O, en jungla es tradicional Pau, ¿no? es que lo que pasa es que me estuve a activar porque ya era muy tarde igual pero cuando dijeron Pau iba a ir a activar, cierto que no me acuerdo por último hubiéramos tratado de cagar al top 2 pero yo no tenía la mejor visibilidad tampoco es que no sabía quién iba a top 2 si esa es la verdad porque por último habría hecho el conteo yo pero ahí la vendimos por comunicación si se puede si vamos que alguien me ayude con el bot de Discord please lo voy a dejar ahora puesto algún voluntario por favor no importa si no ponen la pista si que la ultima cifra de la conclusión es 54, 22, 22 la ultima cifra de la conclusión es 26, 54, 22 ay wey yo no tengo ni tag ahorita me lo cambio si 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 vamos vamos voy para la izquierda creo que voy izquierda izquierda y medio no me quiero no me quiero no me quiero voy a atajar el 2 en este 3 el tiro roja te mato no 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 voy 2 voy 2 voy 2 voy 3 vale 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 me cubro me cubro me cubro vieron roja vieron roja vieron roja voy 10 yo sigo j voy por W ok deja dole deja dole va tirale roja no me acotan yo voy para abajo como vamos voy 8 2 4 7 ah voy 2 va a ser va a ser va a ser yo voy 7 si quieres me freno no me freno no me freno no me freno me freno no me freno te siguen si voy simple ok voy plátame voy a echar voy fuera de la derecha eh voy a activar planta ¿por qué camino? izquierda bueno te sigo paula voy perdón 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 vale ay wey eh no te vi pauchillo fue una roja mía sorry voy 6 voy 6 con la estrella me activo acá me activo acá me activo acá la estrella guarda útil derecha derecha voy a atajar de quinto ay no me digas no me digas no me digas no me digas activan balda nada se ha cerrado ya se fue buena buena voy 5 voy 5 voy 5 voy 5 derecha 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 me robaron 10 zetas voy ante voy ante voy ante tiene planta cuidado yo también no me roban ni ni me atacó no puede ser no puede ser horrible lo vi todo no puede ser no puede ser no puede ser 4-7 ay noo 8-9 digamos puede ser verdad es todo eso no se que buty esta sin ya voy 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 cinta por eso ya fue 4 y del 7 al 11 vamos atrás Mario 3 Mario 3 Mario 3 mi defensa llegó acá atrás tuyo pero justo me roban ahí si de hecho si lo justo espejie y vi cuando dijiste me robaron y yo grabé así que ahí podéis después saludar a youtube la desgracia me voy a ¿cuál? eh Mario 3 Mario 3 Mario 3 ok y va su origen la vida suele pasar mal su madre lo peor que era la zeta del booty si we no we en eso sin ir cagando son división ah eso yo le hacía al extra que no 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 lo entiendo para que mienten we te digan que son división más alta no más yo yo también me quedo yo también eh correré si el que está más arriba si yo quedo por dodge yo quedo por dodge yo me quedo que suba uno más que no me quedo que no van a hacer dos si no van a hacer dos que no los poÚ amés no pa' que el punta le ponen esta situación de igual que no si mis coins ya quiero preocupar defiar dios muñados afuerto abierto dale Uuuuuy Nooo Muy quieto Uy wey, a verte Me robaron estrellas asquerosas Yo no tengo dos Tengo el verde, j-barra No, tu tranqui, si tengo distancia, estoy frenando un poco porque... Estas frenando este mapa Ya tengo el triple de roja Tengo el guarda Tengo el guarda Eh, John Tira, tira, tira ¿Quién va? ¿Quién va a uno? Un ruido, uno Tira No escribo cuando le va a pelar, no escribo ya No, 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 no Me matan No, nadie ve nada atrás, me salió bala así Me caí, yo atrás y me corro Me dice, le salió la puerta Ah, no, roba en la mesa Vídeo No hay poña. Dale. Si va a ser. ¡Uy! ¡No! ¡Quién se metió en el atacoco! ¡No puede ser! ¡Voy 4! ¡Voy 4! ¡No! ¡8! ¡10! ¡7! ¡Ni ven a Dios! ¡Uy! ¡Qué asco! ¡No salió nada! ¡Vamos! Es mal. I don't know. Se vea. Ya. ¿Qué? ¿Vale? Estos chiles. Dos, tres. Uy. ¿Vale? 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 No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. XD Y van a and besar X3 Estoy y banginada La jeune Jaguar Déjame 1 Estrella Estrella es sexto Estrella Voy por el doble Hay bananas en el doble Quien tiró cuatro Estrella con estrella Posición eh Voy por diez Voy por doble Tengo bala yo Estrella Estrella Hay bananas en el piano No se como se Si Tiene el rayo Tiene el rayo en el Ellos ellos Si pero Ah ya 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 ¿Como yo? Ellos ellos Bueno En el siguiente en braz Me robó el esquí Voy en la derecha Voy en la derecha Estrella a la derecha Planta Planta de siete ¿Qué? Quedan top tres Seis Ocho 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 ¡Ay, señor! Cuatro, seis, nueve, once. Um... Vamos a Ribera. ¿Ribera? ¿Ribera? ¿A Ribera? Ya. Ok. Vale. Vamos. 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 ¡Oh! Voy a Gashrams. Corre. Me curo. Bueno, levantaste, levantaste, bueno. Muy fuerte. Pero me empujaron, güey. Me curo. A ver si me empujo, no, se me llega a Ribera. Muy bien. Pero no limpio. Puedes perdonar. Ahí ya. Ahí ya. lessen de la cara. Yo sigo así, que atajo. Sí, vamos. Ahora ahí ya. Ya. Se agarrí. Viven. Voy a con la Ceputin. Tiene la boca... En el backstand, porque tengo la clave. Ahí y el junguera. Si. Oye, ese bicho le salen siempre triples. Ay, Lucio. Que idiota ¿Sí? ¿Dónde está? Lo vi Hay rayo, hay rayo No tengo rayo Sin dos Ok, espero después de... No sé, no sé Tengo dos también Ok, nice, nice Ok Ya, tres, dos, uno Rayo No, 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 no Queda azul con verde, queda Vale, acá estoy yo ¿Quién viene tres? Me pasa que no Ya, no me las quito No, no, no Tiene setas, en la escritura No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Güey, es que les ha destruido Voy a tirar, voy a tirar estrellas Y nos hita el de siete Muti, abierto No, cagué Vale Vale Tercero Cuatro Trei Tres, cuatro Tres, cuatro Sete, ocho Y nueve Hace Hay, que seguir No Medio Y Rivera, ¿seguimos? Sí ¿Cuál? Vale ¿Es que quieren salir? y 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 no quiso dorada cada rato en la vida y 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